Vamos a ponerle un fragmento del informe que dio el colega Roy Campos, el director de la empresa Mitowski, una empresa nacional muy conocida, a nivel internacional incluso, sobre la evaluación que hace continuamente, lleva una medición sobre la valoración de los alcaldes. No necesariamente es una encuesta sobre popularidad, sino sobre valoración en el desempeño de los alcaldes. ¿Cómo lo ven sus propios habitantes a estos alcaldes? Ya lleva Juan Ángel Flores Bustamante ocupando los primeros lugares y en primer lugar en varias ocasiones. No fue en la última evaluación, la más reciente que presenta hoy Roy Campos, no fue la excepción. Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla, encabeza la lista de los alcaldes mejor valorados de todo el país de 150 que fueron evaluados. Hoy la presentó Roy Campos y vamos a escuchar sus palabras. Revaluados los 150, así que es evidentemente el mejor evaluado de Morelos, ¿no? Juan Ángel Flores de Jojutla, superando el de la capital, la Cuernavaca, Jutepec, Guacuauta. Enhorabuena, se sigue manteniendo una muy buena percepción por parte de los habitantes de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante. Hay otros alcaldes evaluados, pero supera a los alcaldes que fueron incluidos en este ejercicio estadístico que hace Roy Campos tradicionalmente.